Música Que onda cachoritas y cachoritos Sean bienvenidos una vez más a este juego RPG llamado Deer Que si no mal recordarán El video anterior sacamos el final malo Final medio extraño Mal Maldito final perturbador Que nos llamamos la sorpresita de que La hermana de Violet, la protagonista Es idéntica, Violet son gemelas Solo que no tengo idea porque Violet tenía la boca Tiene la boca cerrada Muchas cosas pues sin saber Y bueno Intentaré sacar el final normal Y el final, el final verdadero Espero que en el final verdadero nos expliquen Que pedo Y bueno Bueno y según gracias a la guía que tengo acá Debo de Para sacar el final Debo de quemar las flores en cierto orden Y escapar de los juguetes Creo que ahí va a estar difícil Escapar de los juguetes Según aquí me viene una recomendación de que hacer cuando debo de escapar de los juguetes Donde el oso ocupe la puerta y te persigan Debes usar el cuchillo en el Luego deberás apretar la zeta muchas veces hasta que la puerta se abra Cuchillo Tengo un cuchillo Ni me acuerdo que tengo A ver Hay que mencionar un cuchillo a la guía Ah si, si lo tengo Ok, entonces vamos a usar este cuchillo en el oso Para escapar Ok, lo tendrá en mente Entonces vamos a quemar las flores Esta leña podemos quemarla Ok, vamos Vamos a quemarla, ¿no? Fósforos, fósforos Encederás la leña Enceder el fuego Ok, Eva ¿Quemarás la flor? Lanzar la flor al fuego Ok, aquí están las flores Ok, según la guía El orden de lanzamiento de las flores es Lanzar primero tulipán Ok, después la margarita Después la anemona Por último rodante Hay algo adentro Quediste llave del dormitorio No se ha quemado Vamos a llevarla Hoy también vinieron mis amigos a jugar Todos los días son muy divertidos Nunca más volveré a estar sola Ok, ya tenemos la llave donde tengo que entrar Por cierto, ¿qué hay acá? No me había fijado que había un periódico aquí Ah, son varios Ok, pensé no se va a sacar nada Bueno, antes voy a guardar Por si acaso me trapan los oxos Y luego pa' donde corro, ¿verdad? Ok, me atrapan los muñecos ¿Qué fue ese sonido? Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Ah, qué miedo Creo que proviene de acá Entra Ay, quiero sacar el final bueno Digo, bueno, el normal Al parecer estamos encerrados Ahí está el oso, ¿no? Al que debo darle machete Digo, agarrarle cuchillos así Ok, ya empezó estas cosas así bien Bien malévolas Oye, Violeta Un plato de juguetes No, no vayas Cabito de juguete ¿Táido? Bueno, aquí vamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me llevó? Porque no te quieren, muñeca ¿Verdad? Y me lo preguntan ahorita Pues sí, ¿no? Vamos a guardar Voy a guardar aquí por eso ¿Qué vamos a subir de aquí? Ok, a ver, nuevamente Darle de cuchillazos al oso Y para eso debo darle Z muchas veces Para eso usar el cuchillo en él Luego debes Luego deberás Apretar la Z muchas veces Rápido Hasta que la puerta se abre Ok, hagámoslo entonces ¡Vámonos! Usa de cuchillo ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Lo apuñalarás con el cuchillo? Sí, sí ¡Apuñalar! Ay, suena bien culero eso ¿Y ahora? ¿Ya debo de correr? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pedo? ¿Qué verga? ¿Qué pedo? Yo pensé Yo esperando Apachurar un montón La puerta Ya no puedo volver a entrar ¡Ey! ¿Dos están? ¿Qué fue eso? Sabes como dice aquí La guía ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver Vamos a volver a repetir Esta chingadera Se hizo medio raro Ok Lo apuñalé Voy a investigar aquí el cuarto Porque me salí sin pensarlo Un hijo piano Deja de regalos apiladas Deja de decorativa Se ve satisfecho Siento que me está mirando Un mozo vestido de niña colgando Un plato de juguetes ¿Se ve satisfecho? De que le he dado cuchillazo Se ve satisfecho ¿Por eso? Darla masoquista Haces tus juguetes ¿Eh? Hasta se ve satisfecha Esta muñeca ¿Qué pedo? Yo no entendí ¿Qué pasó acá? ¿Y dónde está eso De dar receta Muchas veces a la puerta? ¿No pasó? Yo no veo que haya algo Bueno Esto se está poniendo raro Entonces creo que No hay nada más que hacer ¿Ahora qué hago? Ok Muchas veces aparte Ahora de dormir Finales Solamente dice Que escape de los juguetes Sin ser atrapado Y ya Pero según aquí Dice algo de un código ¿Algo de un código? A dos y o cana A dos y o cana Ay Abrí la puerta Órale Me senté sola ¿Por qué me siento? ¿Me puedo meter a la cama? No Este cajón está cerrado Con una combinación Parece que necesitamos Buscar la correcta Ok Creo que falta esto ¿No? La combinación Según la guía Aquí me ponen la combinación Que bueno No porque le tiene miedo ¿Por qué le tiene miedo a Lily? Chalo Entonces ahora supongo Que tengo que ir A la habitación De De la mismísima Violet Pero voy a guardar Hay que guardar siempre ¿Cuál era? ¿Era esta? Fin del diario Perdóname 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 Adiós Lily ¿Entramos? Ah Pues Pues sí ¿Verdad? No sé Que tenga algo mejor Que hacer Yo veo Veamos si va a ser igual Que al final Malo O va a haber un cambio ¿Li? Bueno Que empiezas a ser igual No, no Lily ¿Qué? ¿Me se dices el final normal? No lo puedo creer ¿Es igual el final malo? ¿O tenía que hacer algo más? ¿Daya no me dice nada más? ¿Qué pedo? Que alguien me explique Fin Si, esto es igual que el final malo ¿No? Pobrecita Violet No digas eso Violet es muy Ah no Sigue siendo ella No digas eso Violet es muy mala ¿Tú también la odias? Para mí Solo existe Violet Me siento solo No podré jugar con Violet Nunca más Pajarraco traidor Parece que la misma mañana De siempre se acerca Oye Lily ¿Ya estás satisfecha? Creo que es el mismo final Que saqué la otra vez Ya no la necesito ¿En qué me equivoqué? Si no me meto acá ¿Quieres ir a algún lado? ¿Por qué no me deja ir? ¿Qué no me deja? ¿Está pasando algo raro aquí? Ya ves El cuerpo mismo No me deja A fuerzas me obliga A ir aquí ¿Qué está pasando aquí? No tengo ni la menor idea Cargué otro Cargué en donde guardé Después de haber Este Quemado las flores A ver Si es así ¿Podré ir a otro? Mejor no hagamos ruido ahora ¿Qué dice? Creo haber oído un sonido Vamos a investigar Es lo de los osos ¿No? A ver No me deja Nada más Ya estoy De aquí Atrapada Voy a hacer De nuevo Lo de los osos A ver si voy a entrar No Mira No me deja A ver Voy a hacer Nuevamente Esta parte Y En lugar de irme A lo de la Investigación De poner El código A ver Si me deja Ir a otra parte Son No me chistes Como lo apuñalo Ayuda 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 A ver Así me deja Ir allá Ah mira Sí, sí me deja Aquí ya puedo Seguir A ver Subo a la habitación De Violet Seguro a la habitación Seguro a la habitación De Violet No hay nada más No hay nada más Simplemente no puedo hacer nada más No entiendo No entiendo No entiendo No hay nada más Pero realmente no puedo hacer nada más No hay nada más EsISS No hay nada más No hay nada más Entonces una vez que ponga la clave Solo puedo entrar acá Y se va a repetir lo mismo Pero si no tiene final normal Espera, hay una parte que dice la guía Que dice final normal tulipán Que huya Y después dice Luego de sacar el final normal Supongo que debo de quemar las flores De manera orden de Nerine, Margarita Pero no tengo Nerine ¿Será que a este punto Puedo encontrar esa flor llamada Nerine? A ver, ítems Tengo anemona Tengo rodante, Margarita Margarita, anemona, rodante Pero me falta esa tal Nerine Dicen que debo de quemar Nerine Y sacar el final verdadero Pero ¿Dónde diablos encuentro esta flor? No sé Debo leer la guía Para el final verdadero Conseguir el final normal Recoger a Nerine en la habitación de Violet ¿Quién es Nerine? Y acabo de ir a la habitación de Violet Pero no hay nada Bueno, según la habitación de Violet se la ticó, ¿no? En el segundo juego usar la Nerine en la chimenea Escapar de los juguetes sin ser atrapado Porque según yo ya saco el final normal Que es prácticamente lo mismo Que el final malo Así que estoy bastante confundida No sé qué hacer No sé qué hacer Y además ya no me aparecen estos los Fósforos También cómo voy a quemar Bueno, ya se ha puesto en una cosa aquí A ver, si consigo esto Que está aquí ¿Cambiará algo? O sea, sin meterme al dormitorio Pero primero Aciera de acá Obtengo la llave Obtengo la llave Del dormitorio Habitación de Violet, ¿no? Llave de la habitación de Violet Estaba en un cajón del dormitorio de mamá y papá No, el ático no es la habitación de Violet Es en donde está la tal Lily Pero ya no me deja No me deja avanzar nada más En la habitación Me aparece luego ese final Que ya acabamos de ver Y ya obteniendo la llave Ya no me deja ir a otro lugar ¿Ya vieron? Me lo cancelan Luego, luego No me deja más que entrar acá A ver si digo no Ya veo A ver si tengo agafarsas Me obliga a ir allá Ah, necesito ayuda con esto Ya me atoreo, ahora sí Tiene tiempo que no me atoreo en un juego Es que si le doy sí Vamos a entrar Y ya el juego lo controla solo Ya no puedo hacer nada Y es cuestión de ver Y ni siquiera sé quién es Nerine Ya ve, ya se empieza a repetir lo mismo Así que estoy Oye, ya se está Oye, ya se está Está confundida aquí Pero no me deja este Cancelar el café Oye, ya Yo pude cancelarlo Pero no es tener que esperar En serio, esto ya no lo hago yo Ya es solo un juego Oye, ya no me deja Pero según yo hice Yo hice todo bien Así que estoy bastante Extrañada Aguante, me voy a investigar A ver en donde descale el juego A ver qué dice Ok Regreso Según Creo que para sacar el final malo Debo de ser más rápida Acuchillar el oso Por lo que leí Y ahí ya me darán chance De Pachurar la Z a la puerta Para salir Entonces fui lenta Eso Eso es lo que me Lo que bueno Dicen los comentarios Porque no fui la única Que se atoró Cuando se jugó este juego Y entonces Sí Supongo que tendré que Volver a hacerlo Hijo de ser cual era Sí, era aquí Sí, era acá O sea, tendré que volver a repetirlo Hasta ser más rápida En acuchillar el oso Ya, vamos a intentarlo Ah Entonces voy a intentar Hacerlo más rápido posible Vamos ¡Pero! ¡No! ¡No! Dios, tratando de ser rápida Ni siquiera leí No Ya me atraparon De nuevo Por eso Este Por eso pasa lo que pasa Aunque intentaré Hacerlo de nuevo Sean pacientes Conmigo Según por eso digo Que pasa lo mismo Que el final malo Porque hice el final malo Si me atraparon Aunque acuchillé al oso Tengo que ser más rápida Entonces ya vamos ¿Qué pasó? No Me atraparon Me atraparon otra vez Diablos A ver otra vez A ver otra vez Si no Madre Oye Esto está Esto está Este Eh Eh Difícil Esta cosa está difícil Tercer intento Aquí vamos Para no estar Entrando Entrando Y entrando Este Voy a guardar Ahora Lo logré Lo logré Lo logré Si es como me decían Ahí en los comentarios Es que me habían atrapado Y por eso todo se repetía Tenía que hacer esto Oh Qué bueno que decidiera Leer los comentarios Oh ¿Qué fue eso? ¿Pan con qué? Ok Entonces Supongo que ahora sí Vayamos a A lo de la clave Supongo que ya Debe de cambiar Este Las cosas Por cierto Esta contraseña Parece ser el cumpleaños De Violeta Entonces Vamos a ello Vamos a guardar Por si acaso Ahora sí Espero que pase Algo diferente Perdóname Perdóname Adiós Miren Sí cambió algo Está sonriendo Este La prota Yo veo Oh Sí Miren Ya cambió Ya puedo controlar Este A la protagonista Y antes Cuando entraba El juego Actuaba solo Oh Entonces Supongo que ahora sí Yo puedo ir por el final Verdadero Vamos a investigar Parece que se ha caído Un dibujo Querida Lily Qué triste dibujo Qué triste dibujo Está muy oscuro No puedo moverla Muy alto Puedo ver Que hay arriba Ahora me quiero sentar Primero hay que investigar ¿Qué es esto que brilla? Es una flor preciosa Tomarlo ¿Adquiriste? Seguro esa es la Nerín ¿No? La que acabo de adquirir Pero no me aparecen los datos Supongo que esta es la Nerín A ver Ahora sí Esperen un momento Soy yo No me había dado cuenta En el final Malo Pero ¿Ya vieron? Esta La prota Se ve mucho más pequeña Que la tal Lily Espera un momento Esto Quiere decir Que La protagonista Es una muñeca Es una muñeca Si es así Entonces Lily 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 es la prota Y Violet es la niña O sea No es que sean gemelas No Me quedaba confundiendo Entonces en el final Malo En el final malo Esta muñeca Disolva a Violet La mató Supongo Y yo diciéndole El traidor El cuervo Creo que así va la cosa Porque si Está muy raro Que la prota Se vea muy chiquita Al lado De la otra niña Si fueran hermanas Estarían del mismo tamaño En primer lugar Ni cabría La niña En la cama ¿Se usa una muñeca? ¿Se usa una muñeca? ¿Diablos? ¡Ah! Este fue el final El final normal Lo fue Lo fue Vamos a salvar Esto Oh Oh Finalmente algo es diferente Madre Violet Un amigo Te está llamando Dicen que prometiste Salir A jugar No jugaré No jugaré Con ella Entonces Violet Es la niña De ahora en más Lily Jugaremos muchísimo Juntas Oye Violet Final Vamos a jugar Oh Entonces Sí La protagonista Es Lily La verdad Es Lily Es la muñeca Y Violet Es la niña Y yo pensando Que la muñeca Era Violet LOL ¿Guardar datos? Sí Después de todo Lo que nos costó Que no lo guarde Lo voy a guardar Acá Wow Una flor Una flor Datos completados Has conseguido Los requerimientos Para conseguir El verdadero final ¿Quieres conseguirlo? Realmente Viendo el tiempo Ya me tengo Que retirar Así que Creo que Lo voy a dejar Aquí Y ya en el último Video Ahora sí Saco el final Verdadero Bueno ¿Qué aprendí ahora? Pues Que realmente Todo este tiempo He estado usando Una muñeca Todo en este momento La prota era Lily Y era La muñeca De Violet Y lo que puedo entender Es que Violet Fue una niña Enfermiza Siempre encerrada Negándose A estar con otros niños De su edad Y se la pasaba Jugando con Lily Y el cuervo También era un amigo Adiós Pero realmente Quiero más detalles No Volver el menú Pero déjenme Intentar cargar acá A ver si me dejan Ah ok Entonces si no va a haber Problemas En el próximo video Voy a cargar desde aquí Y ya saco el final Bueno Bueno Final normal Completado Como pude Lo pude Completar Entonces pues Me despido Cachorritas Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matane Yo Eso